Lo que no sabes de Ángel Guardián Ángel Gustavo es un niño emprendedor, aparte de eso, es un imitador de canciones de bandas mexicanas con el nombre artístico Ángel Guardián Ángel tiene 12 años de edad, guatemalteco, vive en una aldea de San Pedro Carchá, Alta Verapaz Este niño vio las necesidades que tienen los padres y decidió apoyarlos Ahora se dedica a la venta de alimentos, huevitos con frijol, tallullos, tamalitos, entre otros Y lo que Ángel no logra vender, para no llevárselo a casa, busca a los más necesitados para regalárselo Ángel también es un cantante, un imitador de canciones de bandas mexicanas No hay marcha atrás El decir adiós es lo mejor para los dos y tú lo sabes Creo que la chispa se apagó y ambos somos los responsables Yo no sé qué mosca te picó, pero igual también me vales Si ya te vas Hoy mi escuela está bonita, mi salón está de fiesta Mi mamita y mi maestra hoy aplauden mi actitud Pero ni cuenta Yo no sé qué es Pero ni cuenta Yo no sé si no sé qué es No sé qué es Αngel Y yo no sé si no sé qué es Si no sé qué es Yo no sé si no sé pourquoi Lo sé cómo te l Kraft Y yo me ayuntré Y yo no sé qué es Y yo no sé qué es Que sea un perception una escuela de música, pueden seguir su página de Facebook, aparece como Ángel Guardián.